Música What's up amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy Espero que estén muy pero muy bien Y esta vez les traigo un video informativo sobre para Riot cuando está un campeón roto Espero lo disfruten y vamonos a la acción Bueno para nosotros que somos jugadores de League of Legends Un campeón está roto cuando pasa esto Es complicado demasiado O Enova siempre tendo que... Olha só a iniciação Olha a iniciação Agora já teve também o prosseguimento Yasuo Daqui a pouco vai ter ultimate do Feven Foi agora Já garantiu a bate em cima da Morgana Vai caindo os jogadores da Claudinor Mas também da Fenerik Double kill Triple kill propós Não tem como Peta Peta kill do bolo mundial 2015 Todo mundo que causa dano ali Fica suficiente para bater E olha o Karsa agora Olha o Karsa que também está muito tanque Enquanto isso Dumblish batendo livremente nele Chega o Stake agora Vai continuando a luta O Afromo tenta se repulsionar É o Wombokombo sensacional O Super Mega Missile Ega de novo Enquanto isso o NL Rampage Continua agora o Afromo indo para cima Double kill para ele A luta vai prosseguindo Já triple Já quadra Será que tem Peta? Peta kill O NL O Flesh Wolves O Último grupo da equipe da origem E a Flesh Wolves Estava no dragão A equipe da Flesh Wolves Tem que correr para esse objetivo Uma belíssima parede Super Mega Missile da Morte Vai ser confirmado E está aí A origem garante o barão Mas o Karsa já está no meio E o Stake também Vai se fundando a luta Vai ser uma carne e piscina O que parece Já é um double kill para o Sol Ele continua para ali Vai ser melhor do Asukipode O Flesh Wolves 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 O NL é um Flesh Wolves E está aí Penta kill do Sol Bueno resulta que para Riot O Rito como le decimos Muchos Solo Penta kills Pues não é uma prova De que O campeão está roto Resulta que Riot Lo que faz É tomar as estadísticas Globales De todos os jogadores De League of Legends Bueno de todas las partidas Partidas en general E saca Unas estadísticas O porcentajes De win rate Cuando se supone Que un campeão Está nivelado Debe tener Un equilibrio De ganadas Y perdidas Así es que lo maneja Riot Games Por ejemplo Puede que Garen Se use mil veces Estoy tomando un ejemplo Pero Para que el campeão Este equilibrado Tiene que perder Mil veces Y ganar Quinientas veces Lógicamente Esto está Equilibrado Con otras estadísticas Y otros porcentajes Ellos tendrán En su base de datos Perdón Una Una manera De mirar esto Más específicamente Pero así es más o menos Que funciona Y sabemos Cuando un campeón Está roto Por eso estaba Haciendo énfasis En los últimos Vídeos Sobre Win rate Que tienen ciertos Campeones En este momento Por ejemplo Vemos que mundo Tiene un win rate Muy alto Ya casi Está sobre El 60% De win rate Y otros campeones Como Nidal Está muy Por debajo Así es cuando Ahí es cuando Miramos que Riot Toma Decisiones Y decide Buffear Ciertos campeones Nerfear Otros campeones Y pues Tomar Acción Sobre ciertos Ítems También Entonces No solamente Con las pentakills O con todo lo que vemos Pues es que Vemos que un campeón Está roto O no Si no Hay muchas Hay muchas Muchas estadísticas Más que todo Por ejemplo La cantidad De veces Que un campeón Es baneado También Es muy Es muy Influyente Vemos que Se banea Muchísimo Por ejemplo En bronce Se banea Mucho Leona Blitzkrant Pero Como hemos visto No hay cambios Por lo menos Significativos En Leona Hace muchísimo Muchísimo Tiempo Entonces Esto no quiere decir Que Leona Sea el campeón Más roto Pero solamente Porque se banea Sino porque Está en equilibrio Podemos observar Que actualmente Goza De un 52.91 1% De green rate Es un campeón Que está Muy equilibrado 2% Pues No dice mucho Y pues Para Riot No hay Por lo menos Problemas Ahorita Con este campeón Podemos poner Otro ejemplo Y hablar De Darius El roto Pues para muchos Incluso Hasta yo lo baneo Para de pronto Evitar inconvenientes De que Lo vayan A fedear En la línea De top Pero si Observamos Las estadísticas En este momento Darius Solamente Tiene Un porcentaje De win rate De 48.22% O sea Tiene Un 2% Menos De win rate Que de pronto Leona Entonces En este momento Podríamos decir Que hay más Probabilidades De ganar Con una Leona Que con Un Darius Entonces Pues para que Vean Que no es Tan solo Decir Es que Darius Está rotísimo Y siempre Va a ganar Cuando lo Escojamos Hay que tener Mucho cuidado Con esto De los Picks Esto Influye Mucho En el Parche En los Items En lo que Se puede Decir Que está Fuerte Ahora Y en lo Que no Por ejemplo Si ahorita Utilizamos A Mundo En la Línea De top Tenemos Más Probabilidades De ganar Que si Utilizamos A Darius Esto No quiere Decir Que si Lo Vayamos A Escojer Y Vayamos A Ganar Fácilmente Tenemos Que Lógicamente Saber Jugar Con El Campeón Saber Los Items Saber Sus Runas Y Maestrías Y Pues Bueno Para Eso Está Este Canal Espero Les Haya Gustado Este Video Informativo Donde Voy A Traer Algo Más De Maestrías Y Runas Para Cada Campeón Si Les Gusta La Idea Por Favor Apóyenme Con Un Like Si No Están Suscritos Los Invito A Que Se Suscriban Y Los Invito A Que Me Dejen En Los Comentarios Para Ustedes Que Campeón Está Ahorita Rotísimo Por Favor Siganme En Mis Redes Sociales Que Se Encuentran Debajo De Este Video Que Es Donde Estoy Montando Todas Las Novedades Del Canal Ya Casi Vamos A Llegar A Los Mil Suscriptores Y Tendremos Por Ahí Un Especial Bueno Amigos No Siendo Más Espero Les Haya Gustado Este Pequeño Video Informativo Me Despido Y Nos Vemos Hasta La Próxima